Sigan luchando por sus sueños, no importa quién seas, no importa, si tienes alguna discapacidad, no importa. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Tania Felipe Carrillo, graduado de Comunicación Social y Periodismo aquí en la Universidad Politécnico Gran Colombiana y soy creador de Zona Captiva y los invito a que conozcan esta historia. Zona Captiva es un medio de comunicación digital actual, hablamos de noticias generales, tanto de Colombia y del mundo. Me gradué en el 2018 y debido a mi condición visual, una discapacidad que tengo, que se llama determinismo segmentario, se me ha dificultado la búsqueda de empleo. Igual colaboré con medios como Última Oracle y con una emisora comunitaria, de la cual me encargaba en la parte de redacción. Teniendo en cuenta eso, decidí crear mi propio medio de comunicación llamado Zona Captiva. Nos hemos estado dando a conocer con muchas personas, muchos artistas, tanto de Colombia y parte del mundo. Hemos asistido a varios eventos, hemos participado en la Feria de Libros, hemos cubierto varios eventos. Y nada, seguí luchando, seguí creando, seguí emprendiendo, seguí buscando clientes, buscando marcas que quieran apoyar Zona Captiva. Mi experiencia en el Poli fue muy bonita. Aprendí con grandes profesores que me inculcaron mucho para que yo, hoy en día, soy lo que soy, para que hoy en día tenga mi propio medio de comunicación. Amo el Poli, la verdad, porque me ha dado muchas oportunidades. Entre ellas, algo que no les he contado, y es que tuve la oportunidad con el Poli, de hacer un intercambio a otro país, Argentina, en donde aprendí una cultura diferente, donde aprendí a desenvolverme independientemente. Actualmente que estoy estudiando una especialización, profesores maravillosos que han apoyado mi medio, que me siguen inculcando más, que siguen creciendo con mi medio de comunicación. Que me inculca su conocimiento para cada día ser mejor persona. Hace poquito conocí a una persona que me dijo, no se dice persona con discapacidad, se dice una persona con capacidad diferente. Y sí, es cierto, es una persona que no tiene las mismas capacidades de una persona normal, pero que sí quiere salir adelante. Ninguna persona tiene impedimento de no luchar por su vida. A mí muchas veces me dijeron, quédese en casa, mejor que coma, duerma, y ya, que lo siga manteniendo. Pero eso yo lo hice. Al contrario, seguí luchando. Terminé mi colegio, me gradué de comunicación social. Y además, tengo mi propio medio, y mi recomendación, sigan luchando por sus sueños. No importa la condición que tengan, no importa la situación en la que estén. Los invito a seguir en las redes sociales del medio de Zona Captiva. Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, arroba Zona Captiva. Y en mis redes sociales en Twitter, arroba Felipe Carrillo H1. Instagram, Facebook, TikTok, arroba Felipe Carrillo H1. Queridos amigos del Poli, y quienes me vean. Gracias por escuchar mi historia, y de verdad, sigan adelante. Y lo que les he dicho y les he repetido, sigan luchando por sus sueños. No importa quién seas, no importa si tienes alguna discapacidad, no importa. El Poli ayuda mucho. Y aquí hay un lema que me encanta, es que todos somos diferentes con el Poli. Politécnico Gran Colombiano Y aquí hay un lema que me encanta, es que todos somos diferentes con el Poli.